Seguimos aquí en tu programa Propiedad de Cristo Este espacio que Dios nos ha regalado a mi querida Mercedes Álvarez Para que el Señor le regale la recuperación pronto, total y absoluta de su salud Además también ponemos en oración a nuestra querida Evelyn Que está pasando momentos muy duros Evelyn de Shalom Pati En momentos muy difíciles donde pedimos a Dios que se manifieste también con poder y gloria Sobre la vida de Evelyn Por eso Padre en este momento te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Señor Porque tú eres grande, poderoso Señor Y en este momento Señor vamos a recibir esta llamada que acaba de entrar A este espacio Propiedad de Cristo TV Muy buenas noches, que nos llama y desde donde Mirando este gran programa que Dios ha expuesto en nuestro estudio de esta televisión Dando gracias a esas parejas que Dios tiene ahí maravillosas Y dando gracias a Dios por estos mensajes que el Señor nos ha traído Y esperando que siempre Dios nos ponga muchos mensajes Y que nosotros podamos recibirlo con mucho gusto Y que nos llene siempre de su amor Y que Dios nos dé mucha paz y tranquilidad en nuestra familia Nos dé paz y tranquilidad en nuestro pueblo Y que siempre Dios lo bendiga todo En el nombre de Jesús, bendito sea Señor Gracias mi Dios Gracias hermana por tu llamada Seguimos recibiendo otras llamaditas Se nos está agotando el tiempo Pero seguimos en este momento de oración Pidiendo una bendición para ti Una sanación, pidiendo un milagro Porque Dios puede hacer milagros Dios puede hacer grandes cosas en tu vida Buenas noches, ¿quién nos llama y desde donde? Saludos, buenas Buenas noches ¿Desde donde nos llamas? De Constanza De Constanza, wow De Constanza, desde las alturas Dios te bendiga hermano Me habla Katy Calderón Bueno, dándole gracias a Dios por el bello y hermoso programa Gracias Katy Muchas bendiciones a ustedes como pareja Amén Gracias Le pido a Dios que cada día sigan teniendo muchas bendiciones Para que sigan teniendo esos hermosos mensajes A cada familia de la República Dominicana Y del mundo entero también Bendito sea Dios Gracias Le pido oraciones por mí Para que mis proyectos se me cumplan Por la salud de mi madre, de mis hermanos Toda mi familia y amigos Amén, bendito Dios Gracias Y nada, que Dios los siga comiendo bendiciones a ustedes y a todos en el canal En el nombre de Jesús Muchas bendiciones Bendiciones a toda la gente de La Vega Que el Señor siga bendiciendo Toda la gente de Constanza Amén La Bacoa, La Vega Toda la diócesis que este domingo Tienen el cierre de la semana de evangelización Amén Estarán nuestros hermanos de Alfarero Les presentamos al Señor Salvatores, militantes del Señor Y estaremos por ahí Disfrutando de ese gran evento Allí estaremos presentes Amén Cada uno de nosotros disfrutando de este gran cierre De esta semana de evangelización Otra llamadita Muy buenas noches Que nos llame, ¿desde dónde? Le llamo a Juan Alcántara de la zona oriental Dios te bendiga Yo le llamo a ustedes para pedirle por mi matrimonio Bendito Dios Yo sé que una oración de ustedes Yo sé que va a restaurar mi matrimonio De 20 años De 20 años De 20 años por la iglesia No pude tener un hijo a mi esposo Y él lo buscó con otra persona Y hay otra persona que quiere interferir en nuestra relación Y yo amo a mi esposo Porque ese fue el que Dios me regaló Mi matrimonio por la iglesia Bendito sea tu nombre, Señor Desde niña me la entrega a mi esposo Solamente a él Bendito sea tu nombre, Señor Y yo a esta persona que quiere destruir mi hogar Bendito sea tu nombre, Señor 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 Bendito sea mi Dios Busca tu fuerza en el Señor Busca tu reconstrucción en el Señor Porque Dios te ama Y si tú entras en el corazón de Dios Vas a poder comprender ¿Por qué? Y para qué Bendito sea, Señor Siento en mi corazón, hermana Que esta palabra que predicamos hoy Esta palabra es para ti La palabra dice Buscad el reino de Dios Y todo lo demás vendrá por añadidura A veces nosotros nos apegamos A cosas del mundo A cosas materiales Bendito sea Dios Buscamos nuestra propia forma De resolver las cosas Ocúpate de las cosas de Dios Esta palabra es para ti Ocúpate de las cosas de Dios Que Él se va a ocupar de las tuyas Tú confía Y sentir desde el mismo momento En que sonó tu llamada De que hablaste Dijiste la primera palabra Antes de que me contara Todo lo que nos ha contado En este momento Sentir la palabra Dios está contigo Él quiere que tú sepas Que Él está contigo Amén Tú solamente tienes que aferrarte a Él Confía en Él Y Él hará Bendito sea Dios Señor gracias Por todos estos hermanos Que han llamado Gracias por permitirnos Llevar una palabra de aliento Una palabra de consuelo Una palabra de bendición Señor Gracias Sigue bendiciendo Cada uno de esos hermanos Que nos han llamado Cada uno de los que están Frente a su televisor Será hasta la próxima semana Sigan orando Que aquí en este canal Hay más Dios tiene mucho más para ti Que Dios le bendiga Y hasta la próxima semana Amén Muchísimas gracias Por estar en sintonía hoy En su programa Propiedad de Cristo Muchísimas bendiciones Y hasta el próximo jueves Soy propiedad de Cristo Soy propiedad de Cristo Él me liberó